Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penasión Que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pide nubes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que señora que se quiere Que se conoce y se teme al Si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo Y en la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La, 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 la 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 La, la, la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 La Nací en el Mediterráneo Gracias por ver el video